Todo está bien, pero llevaste tú, empecé a soñar y empecé a soñar Todo está bien, pero llevaste tú, empecé a soñar y empecé a soñar Todo está bien, pero llevaste tú, empecé a soñar Todo está bien Vas a bailar, tratando de excitar Tenga siempre aparentar que soy tu propiedad 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 Esta contigo es que te quiero Y no te quedo, soy yo quiero, yo quiero todo, no lo pude 아�emanar asi se cae de poco, no lo pude a conmigo, no lo pude que nos quedo, que nos quedo Gracias por ver el video.